Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos 5.19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Padre del cielo, en esta hermosa tarde noche que tú nos permites, amado Dios, buscar tu rostro, acercarnos a ti, bendito Dios. Padre del cielo, en esta hermosa tarde te rogamos, te suplicamos que seas tú hablándonos, seas derramando de tu Espíritu Santo, amado Dios eterno. Te necesitamos, Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú hablándonos, mi Dios. Te pedimos esas tres virtudes preciosas que tú derramas, amado Dios. Padre del cielo, te rogamos que nos dé sabiduría, inteligencia y conocimiento. Queremos poner por obra tu palabra, mi Dios, ser hacedores de ella. Te damos la gloria, bendito Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias doy a Dios por permitirme estar aquí con mucho temor y amor a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios, en esta hermosa tarde noche que Dios nos permite estar en su casa. Dios ha enviado por nombre de esta predicación la justicia alcanzable. Y que bien como dice en Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en la obediencia, en su justicia que vino a ser para ayudarnos, para respaldarnos, para conectarnos nuevamente, reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Es una justicia alcanzable, porque antes de ello, dice en la palabra de Dios, en el Pentateuco, que por el error, la equivocación, la desobediencia que tuvo Adán y Eva, se desconectó, hubo una desconexión ahí en medio. Es por eso que después Dios le habla al profeta Moisés, le da instrucción del tabernáculo. Y había ahí una cortina que se paraba para poder entrar a ministrar delante de Dios. Era una justicia bastante exigente por causa del hombre, por causa de la desobediencia. Sin embargo, vemos como nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer su hermoso sacrificio, ese hermoso nuevo pacto en el cual nos viene a conectar nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es muy específica la palabra, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero dice, hambre y sed. Y usted cuando tiene hambre, cuando tiene sed, usted no se queda esperando, usted no se queda tirado a ver quién se lo lleva, sino que hace ese esfuerzo por encontrar algo de comer, por encontrar algo de beber. Y así mismo debe de ser el hambre, la sed de vivir en justicia para la gloria de Dios, porque en su tiempo Dios entonces nos saciará, Él nos va a poner los recursos. Uno puede buscar el pan, uno puede buscar algo de beber, pero es Dios el que pone siempre los medios, es siempre Dios el que abastece, pero siempre y cuando el hombre haga su esfuerzo, cuando la mujer hace su esfuerzo, es ahí entonces en donde Dios sacia, en donde Dios recompensa. Pero el vivir en justicia, el esforzarse por vivir en justicia, tiene determinadas complicaciones que se llegan a presentar. Por eso dice más adelante en el versículo 10, dice bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, es decir, llegan a haber complicaciones, las pruebas, las luchas que Dios permite, pero todo tiene en Dios una razón, un porqué, a veces lo entendemos temprano, a veces tarde, pero Dios sabe en qué momento va a permitir que lo entendamos, siempre y cuando nosotros no dejemos de esforzarnos día a día. Dice también un capítulo, un versículo muy conocido entre el pueblo cristiano, entre el pueblo de Dios, que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En ocasiones llegamos a creer que el reino de Dios es solamente algo material y es por ello que a mi Señor Jesucristo no le creían que Él era el Hijo de Dios, porque decía entonces ¿dónde está tu reino? lo cuestionaban acerca de dónde estaba el reino que Él venía promoviendo, que era el reino del Padre Celestial, pero aprendemos a través de la letra BAB que hay dos dimensiones, primeramente la dimensión espiritual y abajo la dimensión material, es decir, el reino de Dios se manifiesta primeramente en lo espiritual y después se materializa, pero en esta última parte que dice y todas estas cosas os serán añadidas, lo material es una añadidura que Dios permite, pero uno tiene que estar atento de que la letra BAB, las dos dimensiones, la espiritual y la material, esté activa en nuestras vidas, esté implementada, que no solamente estemos en lo espiritual y sin hacer nada en lo material y viceversa, sino que estemos trabajando en lo espiritual, pero a su vez también, a su vez también trabajando en lo material, porque Dios no quiere que el Hijo de Dios viva descompensado, en donde en una parte sí tiene y en la otra no, sino que en ambas Dios quiere manifestarse y bendecirse, darse a conocer, dice el libro de Job en el capítulo 1, en el versículo 1, había un hombre en la tierra de Uds, cuyo nombre era Job, este hombre era, y si me ayuda a contar amado hermano, las virtudes que se hablan acerca de Job, dice, este hombre era veraz, sin culpa, íntegro, justo, él temía a Dios, y evitaba el mal, se hablan ahí de seis virtudes, las mismas que se confirman nuevamente, en el versículo 8, y conociendo acerca de lo que habla el libro de Job, cuáles fueron las cosas que pasó Job, es que no conocía a Dios, y es por eso que ahí solamente hay seis, y hay un faltante, y ese faltante se conecta, hasta que realmente Job es conectado nuevamente, y ahí entonces ya hay siete, y bueno la numerología cuando habla de justo, es muy precisa, no hay error, no hay equivocación, vemos como tuvo que aprender Job, a través de una prueba, en que no lo metió el enemigo, porque Dios no permite que el enemigo toque a sus hijos, sino que Dios es el que, mejor dicho, no permite Dios que Satanás tenga, Dios lo reprenda, que tenga el control de los hijos de Dios, sino que él es el que autoriza, siempre Dios es el que autoriza, vemos en el versículo 8, que dice, Dios le preguntó a Satanás, vio a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, un hombre veraz, sin culpa, íntegro, sadí que es justo, que tema a Dios, y evita el mal, Dios estaba promoviendo, en el versículo 8, que el 8 tiene que ver con el, con un reinicio, con empezar nuevamente, estaba promoviendo Dios a Job, a que, a que creciera aún más, porque, en Dios no hay un límite, en Dios siempre vamos a encontrar más, y más, porque, eso es lo que nos vino a enseñar, nuestro Señor Jesucristo, a buscarlo, a conocer el corazón del Padre, porque hay mucho que conocer en él, por eso es que vemos, que en el versículo 8, empieza ahí una etapa, en el versículo 2 al 6, al 7, se dice cuál era la vida de Job, cómo estaba viviendo, y en el versículo 8, ya se ve cómo, empieza Dios a, a promover a Job, para que creciera, para que a través de esa prueba, que Dios iba a permitir, Dios, perdón, Job, conociera a Dios, en la letra, la letra, sádic, tiene un valor, que es 90, está compuesta, por, una nun, que representa, la, el hombre fiel, la fidelidad a Dios, que hace reverencia a Dios, que teme a Dios, y compuesta, por, por una yud también, que representa, la mano poderosa, de nuestro Dios, y esas, dos letras, tienen que estar, activas en nuestras vidas, la fidelidad, el, el, el hacer reverencia a Dios, el ser temerosos a Dios, pero también, que se haga presente, la yud, la mano de Dios, que es, estamos conectados, con nuestro Padre Celestial, que estamos conectados, con nuestro Padre Dios, y, si usted nota, el, el valor, numérico, de la letra, sádic, es 90, pero, si se hace una reducción, queda solamente, el número 9, y el 9, tiene que ver, con fruto, es decir, que, cuando Dios habla, de alguien, que, que está en justicia, que es justo, va a haber buenos frutos, va a haber buenos resultados, es entonces, en donde encontramos, que vale la pena, esforzarnos, para estar cerca, de nuestro Padre Dios, para estar, conociendo lo día a día, que si bien, lo material, son añadiduras, y eso queda, en segundo término, pero primeramente, buscando a Dios, en todo, en todo tiempo, dice, aquí, en, en el escrito hebreo, encontramos, ese, versículo, 10, cuando el enemigo, empieza a, acusar, a Job, a querer, incitar a Dios, para que Job, cayera, y dice, que, si no temía, a Dios, en balde, sin ningún motivo, y aquí, encontramos, algo muy, muy precioso, porque, aquí donde dice, no tú pusiste vaya, en torno a él, y en torno a su casa, y en torno, a todo lo que, a él, pertenece, pero aquí, en donde dice, todo, en derredor, en todo alrededor, está, la letra, Sameh, que significa, el pacto de Dios, y es que, un hombre, que se esfuerza, delante de Dios, tiene que ser, un hombre, de pacto, un hombre, comprometido, un hombre, que, que no importa, que vengan, malas situaciones, porque también dijo, solamente, hemos de recibir, lo bueno de Dios, y si nos quiere probar, si nos quiere llamar, la atención, eso no lo hemos de, de recibir, sino que decía, de Dios, hay que recibir todo, todo lo que, él permite, porque no es en vano, porque Dios, no lo hace, para que caigamos, sino lo hace, para que lo conozcamos, tal vez, a través de esa prueba, pero, tenemos que ser, hombres y mujeres, de pacto, que no soltemos a Dios, que representa, ahí también, un anillo, y un anillo, cuando usted se lo pone, le tiene que quedar, a la medida, porque si queda más grande, se cae, si queda muy chico, le puede, empezar a dejar, de cortar la circulación, en su dedo, entonces, Dios, hace un pacto, perfecto, entre el hombre, y la mujer, que se quieren comprometer, que quieren dar, todo de sí, sin importar, que vengan malas situaciones, sin importar, que vengan pruebas, porque primeramente, entonces, sabemos y conocemos, que el que nos va a sacar, de esa prueba, es Dios, es Dios siempre, el que sale al encuentro, Él no nos va a dejar aquí solos, Él no va a permitir, que sus hijos, queden en el piso, sino que Él es el que levanta, con su yud poderosa, por eso dicen, la letra sádica, está compuesta, por una yud también, porque Él es el que levanta, Él es el que fortalece, Él es el que respalda, dice, en el capítulo 2, versículo 8 de Job, dice, Él cogió un pedazo, de una vasija rota, para rascarse, y se sentó sobre, una pila, de cenizas, su esposa le preguntó, porque aún mantienes, tu integridad, maldiza a Dios, y muérete, vemos, como esa mujer, estaba, condicionada, a solamente que Dios, le bendiciera, que solamente, se materializaran, las bondades de Dios, y estaba hablando, ahí esa mujer, neciamente, insensatamente, y vemos, como suelta, a Job, le está demostrando, que ella, no le iba a acompañar, a Job en la prueba, sino que ella, solamente estaba, agarrada, del manto, de Job, del manto, material, por así llamarlo, y cuando Dios, permite que se le quite, eso a Job, ella dice, yo ahí no voy a continuar, yo ahí no voy a seguir, y vemos, como, se quiere, estorbar, la vida de Job, que no estuviera avanzando, y ella le hace, ahí dos declaraciones, muy fuertes, que ahí también, podríamos ver, la letra va, dice, maldice a Dios, y muérete, ella quería, que, que, por la situación mala, que había llegado, que entonces, se acabara, todo, pero vemos, como no se acabó, todo, porque, ese no es el propósito, de Dios, que el hombre, que la mujer de Dios, quede en el piso, dice, maldice a Dios, es decir, que manifestar, algo malo, contra, lo, lo espiritual, y manifestara, en su vida, algo que Dios, no había deseado, bueno, que no había puesto Dios, que pasara, aún en ese momento, y Job le responde, dice, estás hablando, como una mujer necia, recibiremos el bien, de la mano de Dios, pero rechazaremos el mal, en todo esto, Job, no dijo, una palabra, pecaminosa, porque, pese a que Job, estaba, sufriendo, pese a que Job, estaba, pasando, el mal momento, no dejaba, de esforzarse, por tener, en sí, todavía, esa integridad, ese pacto, de estar con Dios, en que si él, permite, bueno y malo, es por algo, es con, es con un propósito, no es de, no es de embalde, sabemos el proceso, que pasó Job, como, fue probado, como sufrió, en su espíritu, en su alma, pero también, en su cuerpo físico, el malestar, que vivió Job, pero, en parte, era necesario, porque no conocía a Dios, tenía buenas obras, tenía buenas acciones, sin embargo, no conocía, a Dios, y ese, eso es algo, muy grave, que no conozcamos, a Dios, que solamente, porque escuchamos, que dicen, porque, nos llegamos a imaginar, que a lo mejor, si hay, pero, Dios no quiere, eso del hombre, de la mujer, sino Dios quiere, que realmente, el hombre y la mujer, conozcan a Dios, para que haya una vida, fructífera, en lo espiritual, y en lo material, aquí, ya en el, en el capítulo, 42, en el versículo 1, dice, entonces, Job, le dio a Dios, su respuesta, porque dice, que le dio su respuesta, porque Dios, anteriormente, le había preguntado, dónde estabas tú, cuando esto, dónde, le hace una lista, ahí, de preguntas, Dios, a Job, y ahí hay algo, muy interesante, dice, porque tú ya existías, es decir, Job, cuando, cuando llegó a esta tierra, se desconectó, se desvinculó, de dónde venía, se le olvidó, no lo sabía, lo perdió, por así llamarlo, es por eso, la importancia, de que a los niños, se les esté conectando, dando el ejemplo, enseñándole, a través de la palabra, que tiene que estar conectado, con su creador, que tiene que estar conectado, con su padre celestial, para que no, no se esté olvidando, de dónde, se viene, de dónde, ya nos ha capacitado Dios, por eso dice, entonces Job le dio, a Dios, su respuesta, y le dijo, yo sé que tú, puedes hacerlo, todo, que ningún propósito, tuyo, puede ser, frustrado, tú preguntaste, quién es este, escondiendo el consejo, sin tener, conocimiento, porque no le conocía, si, yo hablé, sin entendimiento, de maravillas, más allá de mí, cuáles yo no sabía, o no recordaba, por así llamarlo, dice, en el versículo 4, por favor, escucha, y yo hablaré, tú dijiste, yo haré, preguntas, y tú me responderás, yo había escuchado, de ti con mis oídos, pero ahora, mis ojos te ven, aquí ya, se empieza a hablar, de la restauración, de la forma, en cómo, Dios restituye, nuevamente a Job, pero porque, ya la había conocido, Job no hubiera, salido de esa prueba, si no hubiera, conocido a Dios, si no lo hubiera, conocido, Job tal vez, se hubiera podido, quedar en el camino, como el pueblo de Israel, que no todos, entraron a la tierra, prometida, sino hasta que, se conoce, sino hasta que, se entiende, hasta que, realmente, podemos, tener esa confianza, con nuestro padre, Dios, dice, por lo tanto, yo me retracto, y me arrepiento, en polvo, y cenizas, ya, ya Job estaba diciendo, sé que me equivoqué, sé que, no estuvo, no estuvo bien, la forma, en cómo me conduje, al, al cuestionarte, y ya se estaba, arrepintiendo, es decir, es necesario, que, cuando uno ya conoce, entonces a Dios, a lo mejor, no se le conocía antes, pero cuando uno ya conoce a Dios, es necesario, que vivamos en una vida, de arrepentimiento, en eso, ya no volverlo, a repetir, en eso, ya no volverlo a hacer, por eso dice, el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces, Jesús comenzó a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, para uno poder, vivir, delante de Dios, una vida, de reino, debe de haber, un arrepentimiento, pero un arrepentimiento, sincero, no, no, no solamente, un curita mental, en donde uno llega a decir, bueno, si ya me equivoqué, y ya con permiso, gracias, sino, realmente, ese arrepentimiento, que, que tiene que ser, día a día, darle gracias a Dios, de donde nos sacó, nos ha sacado, tal vez, de perversiones, de injusticia, de maldad, cada quien sabe, de donde Dios, sacó su vida, de donde Dios, lo rescató, de drogas, de distintas adicciones, y entonces, en ese vivir, en arrepentimiento, es entrar, en vivir, también, en una vida, de justicia, porque, no se puede, vivir delante de Dios, debidamente, como a Él agrada, si no hay, arrepentimiento, si no hay un esfuerzo, por, por vivir en justicia, no por ello, Dios, por, por un error, que vea, que cometemos, nos va a, a erradicar, nos va a quitar, Dios es, grande en misericordia, Dios es grande, en bondades, Él renueva, sus misericordias, día a día, cada mañana, las renueva, pero, acabamos de ver, lo que le pasó a Job, y es ahí entonces, en donde uno, tiene que decir, ok, de mis equivocaciones, de mis errores, no lo vuelvo a cometer, pero ponernos también, a la disposición, de nuestro Padre Celestial, a pedirle, que nos revele, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, para la cual cumplir, no se trata, de vivir conforme, cada uno quiere, como cada uno se imagina, sino, de esforzarnos, por vivir, como Dios quiere, como Dios nos ha mandado, como Dios nos ha, hablado a través, de su palabra, dice, más adelante, en el libro de Job, en el capítulo 2, en el versículo 9, en el versículo 7, dice, después que Dios, había hablado, estas palabras a Job, Dios dijo, a Elifaz, e Itimani, mira, esta encendida, contra ti, y tus dos amigos, porque, diferente a Job, no has hablado, con justicia, acerca de mí, así que ahora, tomen, siete becerros, y siete carneros, vayan a mi siervo Job, y ofrezcan, por ustedes mismos, una ofrenda quemada, mi siervo Job, orará, por ustedes, porque a él, yo lo aceptaré, ahí alcanzamos a ver, cómo, Job, se, estaba viviendo, ya no solamente, una vida, materialista, por así llamarlo, sino que, estaba siendo también, un, un siervo de Dios, el cual Dios, lo estaba designando, para ocuparlo, por eso es que dice, mi siervo Job, orará por ustedes, porque a él, yo lo aceptaré, se estaba ya, volviendo Job, al haber conocido a Dios, se estaba convirtiendo, en una fuente de bendición, para otros, dice, para que yo no los castigue, como merece, su necedad, porque ustedes, no han hablado, con justicia, acerca de mí, como lo ha, hecho, mi siervo Job, dice que, no habían hablado ellos, con justicia, y cuando entonces, se denomina, que Job había hablado, con justicia, cuando ya se arrepintió, cuando aceptó, en que se había equivocado, cuando, ya conoció a Dios, y esas palabras, ya empezaron a hacer, unas palabras, de justicia, unas palabras, bendecidas, prosperadas, por Dios, por Dios, dice, en el versículo 9, así que, elifaz, el teimani, bildad, y zofar, fueron, e hicieron, lo que Dios, les había ordenado, y Dios, aceptó, la oración, de Job, es decir, ya se estaba, notando, la forma, en como Dios, estaba usando, a Job, en, en lo espiritual, también, dice, en el versículo 10, cuando Job, oró, por sus amigos, Dios, restauró, sus fortunas, Dios, le dio a Job, el doble, de lo que tenía, antes, y la gloria, sea Dios, la gloria, sea Dios, pero, Job, no estaba, ya ahí, por ver, que le daba a Dios, sino Job, estaba ahí, por amor, por ese pacto, que, que, que él se estaba, esforzando, en vivir, y bueno, en el versículo 11, dice, entonces, todos sus hermanos, y hermanas, vinieron a él, también, todos los que, lo habían conocido antes, y ellos, comieron una cena, con él, en su casa, ellos, lo consolaron, y lo confortaron, por todos los males, que Dios, había infligido, o causado, permitido, sobre él, cada uno, le dio, una pieza de plata, y un anillo, de oro, estaba, ahí Dios, levantando a Job, en esa restauración, que Dios había hecho, en Job, que lo había levantado, Dios, estaba poniendo, en su alrededor, de Job, gente, comprometida, gente, gente de pacto, que, en alguna forma, iban a ver, ese ejemplo, que iba, seguir dando Job, y entonces, esforzarse, también, en vivir así, por eso, es que es importante, con quien convivimos, con quien nos juntamos, con quien platicamos, levante su mano derecha, y diga, líbrame Señor, de andar, con insensatos, de andar, con perversos, con aquellos, que hacen, lo que a ti, no te agrada, amén, porque Dios, no, no, no quiere, que sus hijos, estén en un mal entorno, sino vemos, ahí como, Dios busca, la forma, Dios busca, la manera, de poner, en su entorno, de Job, algo nuevo, dice, en Gálatas 6, 1, hermanos, aun si alguno, es sorprendido, en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restaurarlo, en un espíritu, de mansedumbre, mirándote a ti mismo, que no seas tú también, que no sea, que tú también, seas, tentado, es decir, también, que si hay, en nuestras, posibilidades, el apoyar, a alguien más, como, como Job, ya estaba pudiendo, ayudar a sus amigos, estaba haciendo, el medio, que Dios estaba usando, por eso lo dice, también, en el libro de Gálatas, vosotros, que sois espirituales, restaurarlo, es decir, ayudarlo, a que se siga, esforzando, ayudarlo, para que no se aleje, de Dios, y dice, en el versículo 2, llevad los unos, las cargas, de los otros, y cumplida así, la ley de quien, la ley, que se le antoja, a cada uno, la ley, de Cristo, uno, uno viene, a esta tierra, y uno viene, a seguir siendo, un hombre, una mujer, de obediencia, que se esfuerza, por hacer, y seguir agradando, a su creador, por seguir agradando, a su padre, Dios, no hacer cada uno, como quiera, sino, como dice, en el libro de Gálatas, cumplida así, la ley, de Cristo, que hay que hacer, para vivir en justicia, cuáles son los elementos, que tenemos que, estar atentos, para que se manifieste, la justicia de Dios, no porque uno, se diga de sí mismo, yo soy justo, porque por eso, dice la palabra, no te alabes a ti mismo, sino que te alabe, el extraño, que te alabe a alguien más, que te alabe, dice en el libro, de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, él es la roca, cuya obra, es perfecta, porque todos sus caminos, son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna, iniquidad en él, él es justo, y él es recto, y aquí al lado posee, una de las letras hebreas, que si usted recuerda, es la letra hei, y en la letra hei, está manifestado, los pensamientos, la palabra, y las acciones, mismas que, que se notan, en el versículo 4, de Deuteronomio 32, y como dice, que se manifiesta, nuestro Dios, que su obra, es perfecta, es decir, el accionemos, nos tenemos que esforzar, porque sea, lo mejor posible, para nosotros, en nuestra, comunión con Dios, pero sin dañar, sin pisotear, a alguien más, sin estar, dañando, sin estar causando, estragos, a la vida de otros, por querer, escalar, dice, cuya obra, es perfecta, que son las acciones, las obras, dice, porque todos sus caminos, son rectitud, Dios de verdad, y en nuestros pensamientos, quien tiene que estar, nuestro amado Dios, es decir, la verdad, tenemos que esforzarnos, porque esté en nosotros, porque esté en nuestros pensamientos, dice en la palabra, que los pensamientos de Dios, son muy profundos, son, son extensos, son gigantes, son grandes, y nosotros, nos tenemos que esforzar, por, entender los pensamientos, del corazón, de nuestro Padre Celestial, para poder llevarlos, a la práctica, por eso es que el Rey David, era un varón, era un hombre, conforme al corazón de Dios, porque se esforzaba, que en sus pensamientos, estuviera reflejado, el corazón de Dios, él no se quedaba, estático, él no se quedaba, sin hacer nada, sino que estaba, buscando la forma, en cómo agradaba a Dios, y acá de este lado, está la, que dice, la palabra, también la palabra, lo que, lo que sale de nuestra boca, nos debemos de esforzar, que sea palabra de Dios, y la palabra de Dios, no va a estar dañando, a otras almas, la palabra de Dios, que salga de nuestra boca, no va a ser, una palabra, orgullosa, jactanciosa, en donde, uno se cree, más que otro, sino que cuando sale, la palabra de Dios, sale amor, sale misericordia, tal vez sale también, o bueno, no tal vez, también sale corrección, pero la forma, en que Dios corrige, no es una forma, de dureza, en donde, se acabó ahí todo, sino que corrige, pero se muestra, en amor, y en misericordia, él muestra su bondad, en otra de las acciones, que nos tenemos que esforzar, por hacer, viene respaldada, en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, dice, y no nos cansemos, de hacer, el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos, es decir, ahí, se van a ver, reflejadas, las añadiduras, lo que Dios quiera, colocar en uno, en lo material, que es el segundo término, no por eso, que no trabajemos, sino que, es Dios el que corona, de favores y misericordias, pero uno, tiene que estar, haciendo, el bien, el bien, en lo que a uno, le convenga, no, el bien, en todo, el bien, en donde se vea, reflejado, que Dios está, en nosotros, que Dios está, en nuestras vidas, dice, el capítulo, 18, del libro de Juan, versículo 31, dijo entonces, Jesús, a los judíos, que habían, creído, en él, si vosotros, permanecéis, en mi palabra, seréis, verdaderamente, mis discípulos, y conoceréis, la verdad, y la verdad, os hará libres, Job no era libre, realmente, no era libre, Job, porque no conocía, Dios, no conocía, la verdad, no estaba conectado, plenamente, con nuestro, Dios, y la verdad, que está aquí, compuesta, que se, que se pronuncia, emet, está compuesta, por la palabra, por una, letra, alef, una mem, sofit, una mem final, y una tab, la tab, la tab, vale, 400, la mem 40, y la, la alef 1, en la reducción, en la suma, que es 4, o mejor dicho, 1, porque se lee de derecha a izquierda, 1, más 4, más 4, es 9, es decir, en toda verdad, va a haber un buen fruto, Dios no, no es deudor de nadie, Dios da tiempo y oportunidad, Dios no es deudor de nadie, y el que se esfuerza por vivir en verdad, el que se esfuerza por vivir en justicia, va a tener buenos frutos delante de Dios, pero no, no, no es solamente para sí mismos, es porque Él viene pronto por nosotros, y nosotros tenemos que darle esa verdad a Él, que nos encuentre en justicia, que nos encuentre benditos, purificándonos para Él, dice, en el libro de los Salmos, 144, versículo 1, bendito sea Dios, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra, en el versículo 7, dice, envía tu mano desde lo alto, bueno, ahí está resumido, y aquí, esta letra, si se acuerda, cuál es, la letra que viene aquí en amarillo, la letra T, y es la letra número 9, que representa una vasija, algo en donde se va a derramar algo, y en ese 9 es fruto, pero también es verdad, la verdad hace que se vea fruto, y está compuesta la letra T, por una CAF, que vale 20, pero es la letra número 11, donde se recibe la semilla, porque es la palma, es el útero, en los versículos anteriores, lo que leíamos, los pensamientos, que hay ahí adentro, que semillas se está implantando ahí, y se complementa todo ello, a con la letra Sain, que está del lado izquierdo, que es, la letra Sain representa la palabra de Dios, es decir, hay lado, en que nuestros pensamientos, que nuestras manos, que en el útero, haya la palabra de Dios, se va a ver la verdad de Dios, y se va a ver un buen fruto, Job había pasado por, por una prueba difícil, y en el Salmo 40, versículo 1 dice, al Señor esperé, desesperadamente, apresuradamente, dice al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, en medio de la prueba, que Dios permite que pase, uno, uno no tiene que estar, alterado, desesperado, porque no se va a solucionar nada, uno tiene que estar esperando, pacientemente, en quién, en el hombre, en a ver quién le da más, uno tiene que estar, esperando en el Señor, porque de quién viene nuestra respuesta, amado hermano, de Dios, solamente de nuestro Padre Dios, no, no del hombre, Dios tal vez pondrá, medios, a través de una persona, conexiones, pero la verdadera conexión, es solamente, a través de Dios, es Dios el que, abre puertas, y cierra puertas, pero dice Dios, yo vengo a abrir puertas, porque vengo prontamente, por ustedes, no puertas cerradas, sino puertas de bendición, el que espere pacientemente, en Dios, esforzándose, en vivir en justicia, para la gloria del Rey, vemos, anteriormente, veíamos cuál fue el proceso, que tuvo, para conocer a Dios, para que estuviera en una, en una plenitud, para que estuviera en una, estuviera íntegro, en ambos sentidos, espiritual y material, y aquí vemos, en el capítulo 45, de Génesis, como ya se ve, una manifestación, de alguien, que ya está viviendo, también en justicia, del versículo 1, al 8, José, pasó también, de igual forma, por una prueba, porque se jactó, un poco de más, porque se jactó, de lo que es de Dios, y el que intenta robar, un poco de lo que es de Dios, el que le quiera quitar, la gloria a Dios, y solamente ponérsela, en sí misma, va a ser probado, y aquí en el capítulo 45, ya vemos, como, como, José, ya había sido, purificado, ya había sido, pasado por la prueba, y aprobado por Dios, no solamente probado, sino aprobado por Dios, porque aquí ya, ya estaba, José, cumpliendo la voluntad, el propósito de Dios, cumpliendo ese sueño, que Dios le había dado, y en el versículo 3, dice, yo soy José, se le está presentando, a sus hermanos, que el soñador José, tiene una gran similitud, con nuestro Señor Jesucristo, ahí representando, en parte, en gran parte, a nuestro Señor Jesucristo, y se presenta, en el versículo 3, y dice, yo soy José, se le estaba presentando, a sus hermanos, en el versículo 5, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, el haberme venido aquí, pues para preservar, preservar vidas, me envió Dios, delante de vosotros, le causaron un daño, a José, lo lastimaron sus hermanos, hirieron sus sentimientos, tal vez José, en algún momento, creyó que no iba a salir, tampoco, de ese pesar, y en ocasiones, si no nos fijamos, de qué tenemos hambre, y de qué tenemos sed, que es lo que decía, la palabra, en unos versículos atrás, se puede llegar a tener, hambre o sed, pero de venganza, y eso Dios, no lo quiere, en nuestras vidas, sino Dios quiere, que tengamos hambre, y sed de justicia, si José, se hubiera quedado, con un hambre, y una sed, de deseo, de venganza, no hubiera llegado, hasta aquí José, sin embargo, en esa prueba, fue aprobado por Dios, y cuando Dios aprueba, es porque alguien, ya entendió, y aquí hay muchos, entendidos de Dios, verdad, entonces dice, en el versículo 5, dice pues, para preservar vidas, me envió Dios, delante de vosotros, Dios lo envía, a usted y a mí, amado hermano, para alcanzar, almas para Cristo, porque Él viene, prontamente por nosotros, y para quien es la gloria, para Dios, aunque Dios, le dé una, una, una corona, a usted y a mí, la gloria es para Dios, dice en el versículo, 7, y Dios me envió, delante de vosotros, para preservaros, un remanente en la tierra, y para guardaros, con vida, mediante una gran liberación, ahora pues, no fuisteis vosotros, los que me enviasteis aquí, sino Dios, Él me ha puesto, por padre, de faraón, y señor, de toda su casa, y gobernador, sobre toda, la tierra, de Egipto, no se quedó, José en la prueba, Dios lo probó, lo aprobó, y porque había, dado, Dios un sueño, a José, y Dios no es, hombre para arrepentirse, Dios no es, hombre, para, no cumplir, lo que Él habla, sino Dios lo que cumple, Dios lo que habla, Él lo cumple, Él, no se queda con los brazos cruzados, aquí ya se estaba reflejando, ese sueño, que Dios había, dado a José, se estaba viendo, ese sueño activo, en la vida de José, y estaba tal cual, como Dios había mostrado, a José, en ese sueño, dice en Génesis 45, 22, a cada uno, de ellos, dio mudas, de vestidos, y a Benjamín, 300, piezas, de plata, y cinco, vestidos, aquí podríamos ver, que es nuestro Señor, Jesucristo, el que nos bendice, que Él, Él, nos da, los recursos, dice 300, piezas de plata, el 300, en las letras hebreas, tiene, ahí se ve representado, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, es decir, que tenemos, los recursos, espirituales, pero también materiales, pero no nada más, para andarlos gastando, al antojo de uno, sino, aquí dice, y cinco mudas, de vestidos, esas cinco mudas, de vestidos, que vendrán siendo, amado hermano, los cinco ministerios, que Dios da, Dios vista a sus hijos, Dios vista a sus hijas, Dios la ha vestido a usted, con distintos vestidos, tenemos esa promesa, y es para llevarla, a la práctica, no para tenerla, ahí solamente, guardada, nótese, entonces, como Dios, siempre, está atento, de sus hijos, en ese esfuerzo, de vivir, una vida de justicia, no es, en vano, es porque Dios, quiere, que ahora, que se toque el shofar, seamos llevados, usted y yo, Dios viene, por una iglesia, pura y sin mancha, ese, ese es el, el verdadero fruto, de vivir en una vida, de justicia, se va a evidenciar, esperemos en Dios, prontamente, porque queremos verle, no se va, a quedar ahí, pero, mientras tanto, tenemos que estar, empleando bien, esas 300 piezas, de plata, los recursos, que Dios nos permite, y estar empleando bien, el ministerio, que Dios nos haya, mandado a cada uno, conforme a sus hijos, porque Dios, a usted no le deja, con las manos vacías, Dios le bendice, Dios le prospera, manos llenas, a aquel, hombre, a aquella mujer, que se esfuerza, en vivir en justicia, en el capítulo, 17, si es capítulo 17, de Levítico, no perdón, de Reyes, es primera de Reyes, perdón, primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 10, dice, él se levantó, y se fue a Zarepta, cuando llegó, a la entrada, de la ciudad, y aquí, allí, estaba una viuda, recogiendo leña, y la llamó, y le dijo, te ruego, que me consigas, un poco de agua, en un vaso, para que yo beba, aquí, se está hablando, del profeta Elías, cuando Dios, lo, lo envía, con esa viuda, porque había, escasez, y, por así llamarlo, en el mundo, se está viviendo, una escasez, que es más, una escasez espiritual, en donde, las almas, están necesitadas, pero vemos, como Dios, no deja a sus hijos, sin recursos, el profeta Elías, había esforzado, por vivir, rectamente, rectamente, delante de Dios, de vivir, en obediencia, y aunque, por medio, de la palabra, que Dios, había puesto, en la boca, del profeta Elías, se habían cerrado, los cielos, y había, una sequía, debido, a esa obediencia, a esa disciplina, que estaba viviendo, el profeta Elías, vemos, como Dios, no le suelta, no le abandona, y eso es, lo que Dios, nos está hablando, que en estos tiempos, que aunque, parecen muy difíciles, que, que ya no va a salir, como que adelante, Dios, quiere que, en usted y en mí, se vea un Elías, un profeta Elías, en el cual, está, buscando, rectitud, pero, obedeciendo a Dios, no obedeciéndose, a sí mismo, no obedeciendo, a los demás, sino primeramente, a Dios, por eso es que, el profeta Elías, es abastecido, dice en el versículo 11, cuando ella, iba a conseguirla, la llamó, y le dijo, te ruego, que me traigas también, un bocado, de pan, en tu mano, y vemos, cómo, empieza, a decirle, a esa mujer, que, ella ya no tenía, que lo que, le quedaba, era solamente, un puño de harina, y un poco de aceite, diga, ambas dimensiones, el aceite, lo espiritual, y la harina, lo material, es decir, cuando hay un esfuerzo, Dios no va a permitir, que, deje de haber, esos dos hermosos, recursos, que es el respaldo, en lo espiritual, y el respaldo, en lo material, por eso es que, el profeta Elías, no se quedó, sin que comer, sin que beber, y esa harina, y ese aceite, no se cesó, hasta cuándo, hasta que vino, la palabra de Dios, hasta que Dios dijo, que, que, que iba a parar, ello, hasta ese momento, Dios había dado la palabra, que hasta en ese momento, iba a alcanzar la harina, y el aceite, que no se iba a acabar, Dios nos da esta palabra, de que en lo espiritual, al que busca, al que anhela, al que desea, le va a seguir, derramando, una fuente de aceite, le va a seguir, derramando, de su Espíritu Santo, le va a seguir, derramando, de su presencia, y por añadidura, lo material, en lo material, se va a ver, el respaldo de Dios también, y no vamos, a ser, infructíferos, sino que, en ambas dimensiones, trabajando, en ambas dimensiones, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a fructificar, pero, cabe resaltar, plenamente, que todo es para Dios, que siempre es primero Dios, que el vivir, en una vida de justicia, no es para que me vean, no es como, dicen la palabra, para, para que se jacten, al ofrendar, para que se jacten, mientras hacen, sino para la gloria de Dios, porque esto es entre Dios, Dios y uno, no es para que, para que me vean, y para que, aquí, se quieran acobijar, y no, 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 eso ya va desviado, eso, entre Dios, y nosotros, esa vida, de justicia, que quiere que vivamos Dios, y que vino a ser, una justicia, más alcanzable, una justicia, que podemos tocar, por medio de quien, de nuestro Señor, Jesucristo, porque nadie, llega al Padre, si no es por medio del Hijo, y no vamos a regresar, al Padre, si no es por medio del Hijo, pero viviendo, en justicia, esforzándonos, por vivir, en rectitud, delante de Dios, ese es el mensaje, esa es la esencia, que nos da Dios, a través, de estos distintos, versículos, que vale la pena, escudriñarlos, revisarlos, porque es ahí entonces, donde Dios, nos está hablando, que al que vive en justicia, al que se esfuerza, por vivir en justicia, pero también, conociéndolo a Él, no se va a quedar, en el piso, no se va a quedar, en esta tierra, va a venir, nuestro Señor, Jesucristo, por nosotros, y no nos vamos a quedar, aquí hermano, nos vamos a ir todos, Dios quiera, lo profetizamos, que nos vayamos todos, en esa primera venida, que no nos tengamos, que quedar, a lavar las vestiduras, en aquello, que nos había faltado, a seguir, a seguir batallando, sino esta es, una oportunidad, que Dios nos está hablando, porque Dios, da tiempo y oportunidad, y esta es una oportunidad, preciosa, que Dios nos está diciendo, actívense, pónganse vivos, pónganse las pilas, porque yo vengo pronto, esa es la esencia, de esta palabra, que Dios nos ha enviado, no nos dejemos, apantallar, por el materialismo, eso es una añadidura, ese es un segundo término, no por eso, que no trabajemos, sino que, toda añadidura, la pone Dios, nos tenemos, que estar esforzando, primeramente, en lo espiritual, para con nuestro, Padre Dios, y estar atentos, a que le estemos conociendo, a que no solamente, es el, ya vine a la iglesia, ya me senté, ya escribí la predicación, bueno me voy, y a ver qué pasa después, sino que, en esa intimidad, se manifieste Dios en nosotros, aquí es una capacitación, pero saliendo afuera, de lo que se nos capacitó, se nos va a aprobar, porque Dios lo permite, sin embargo, Dios nos muestra, como no nos deja solos, que en todo esfuerzo, en toda verdad, que uno, desempeñe, delante de Él, va a haber, buenos frutos, va a haber, buenos resultados, porque Él viene, prontamente, por su amada, prontamente, viene por su amada, amado hermano, prontamente, viene Dios, por usted, y por mí, ya no nos vamos a quedar, aquí a sufrir, no nos vamos a quedar, aquí a padecer, sino que vamos a ser, rescatados, por aquel, que entregó su vida, por aquel, que vino a conectar, a recuperar, lo que se había perdido, a Dios, a la gloria, póngase a su prisa, amado hermano, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, si no es, a la gloria, a supledia, no es, con esto, a la gloria, Gracias por ver el video.